¿Cómo te diré? Quiero llevar mi voz a todo el mundo Pero vas, como ves, quiero hacer Gracias por el arte, cantar canciones Gracias por mis emociones Aguantar sin ella, decirme cómo te diré Como sentir, si no hay canción, no se puede vivir Por eso, gracias por dejarme los besos que hay en mí Por eso, gracias por dejarme los besos que hay en mí